No, pero esto también va a... ¡Hola! Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar compitiendo a ver quién hace la mejor casa. Hombres contra mujeres. Nosotras somos tres. Contra dos. Y vamos a estar contestando algunas de sus preguntas que me dejaron en Instagram. Así que... Antes de que lo mencionen, no tenemos pijamas iguales. Y nada más si aún estamos con él y yo, pero los niños quieren también estar aquí. Entonces, se van a estar partes de... A ver, Dailin, empiezo a sacar todo. A ellos les encanta eso. Estuve viendo unas preguntas, así que vamos a comenzar. Dice alguien... Gracias a todos los que dejaron sus preguntas primero que nada. Dice... ¿Tienen alguna tradición familiar navideña? Que sea solo los cuatro ustedes. Sí. Así que así. Siempre hemos hecho casos, pero ninguna tradición... Se rompe. ¿Intercambios? ¿Qué hacemos? En intercambios sí hacemos... Tenemos que ver... No ocupamos esto para poner... Mami, mira... ¿Vas a estar ahí en la instrucción? No, eso. No, eso es solo. Sí, aquí. Vas. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Eso es este camas. Aquí. Yo no puse... Entonces, no, no tenemos... No tenemos... No tenemos tradición. ¿Qué sentimientos tuvieron al decorar navidad y también el espacio de la bebé? Bien. ¿Qué sentimientos tuvimos? Llenos. Buenos. Bueno, si yo lloré. ¿Verdad? Sí. En la casa rosa. El primer embarazo es diferente, el segundo es diferente y el tercero es diferente. Llenos. Sí, compadre. Bailín es competencia, pero no tan competencia. ¿Qué fue lo más raro que les trajo Santa de niño? Un reloj. Yo le estaba preguntando a tu papá. ¿Un reloj? ¿A ti, Danielito? ¿Lo más raro que te ha traído Santa Claus? A mí lo más raro... Mi Santa Claus me regalaba puros calzones y calcetín. ¿Qué es lo más raro? Nada pan. ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es lo más raro? Yo le encargaba juguetes. Yo le encargaba juguetes, pero Santa Claus no me traía calzones y calcetín. ¿Para qué no te portabas bien? No, es que era un Santa Claus de México. Santa Claus de México no es un Santa Claus, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cuál es el Santa Claus? Un señor que como si parece igual que Santa Claus, pero no es un Santa Claus porque no sabe cómo le ir. Un mexicano de Santa Claus. Un mexicano de Santa Claus. Un mexicano de México. Entonces, piensa que dice que tenemos calzones y tenemos calcetines y tenemos calcetines. ¿A ti por qué te traerías? También, yo creo ropa. Yo soy mexicano, yo sabo todo lo que dicen en el mundo. ¿Cuál es el regalo que más me gustó cuando era niña? Creo que me trajo una vez alguna mona peluda. Peluda. Pelona. Una mona pelona. ¿Rabelito? ¿Qué? Pésame eso. ¿Va a ver si no? Voy a recobrar la galleta. Oye, aquí. Para la cosa, para mi pico. No, primero vamos. ¿Cómo sabes pegar eso? Pues que se pegue de la... Lleguen los cucos. Toman, ya no te hacen las tijeras. ¿Cómo pasabas Navidad de chiquito, Daniel? Pues con mis papás y mis abuelos. Tíos. ¿A qué haces eso? No, me hubieras ponido aquí para pegar esa cosa. ¿Qué hacían? ¿Para qué se les va a caer? ¿Va uno a misa? ¿Es cuando van a misa? Mami no sabe nada de nadie. Cuando arrulla a un niño ahí en el niño. Oh, ok. Sí. O es que allá en su pueblo de Daniel hacen arrullamientos del niñito. Y la posada en la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿O saben qué? No, las posadas sí me gustaban mucho. Todas las posadas. ¿Por qué? Todas las posadas sí. Porque, no sé, vamos. Porque te van entonces comida, canela. Y van todos los niños. ¿Tus friends? Mami, mira las tijeras. Preguntan que si tenemos alguna tradición como familia de Navidad. No. Ahora me voy a mover. Yo no me masco una pata. Estos son los techos. Estos son los... No, estos niños son bien mandones. Sticky. Una rayita, una rayita, una rayita. ¿Están copiando? Mami, copiamos a la pared para escapanos. Nosotros tenemos tradiciones, pero sí cada año hacemos esto, ¿no? Ya, ya, para. Siempre compramos esto. Para. Tenemos muchas tareas. Papi, ya, para. No, no, no. Y esa. Ya, para, ya, para. ¿Hacemos todo? Papi, no como tú. Digo, mi mamá. No como tú. ¿Qué? Están chistes de mujer. No. Están chistes de mujer. ¿Cómo decidimos? No, 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 no. Mami. Mami. Pues ya sabe, uno, no, pues siempre vamos a las dos casas. Oye, es lo que me preguntaban. Primero a una y luego a la otra. Que dicen que nomás ahora pasamos en mi casa. Que con mi familia y que tu familia no la pegamos. Mami. ¿Esto cómo se le pegamos? Ay, si yo hago eso también. Siempre vamos con mi suegros. No sé por qué dicen eso. Papi, papi, no me gusta nada. Siempre estamos con mis suegros. Y no es que vamos un ratititito nomás. Porque alguien comenzó eso. Una vez nos quedamos a la ratitito. Como siempre vamos y estamos. No es de quién más rápido. No, no, grabo casi en su casa. Nos estamos un buen de rato, ¿no? ¿Qué? Sí, mucho ratitito. No es como que un ratitito y ya. Pero como ya cuando nos venimos ya también su hermana se está viniendo. No, como no crean que nomás en mi casa con mi familia. Mami, que eso es mucho miedo. Vamos a ganar para nuestro aire. Nomás que ahí es más tranquila la celebración. Bueno, pues casi nomás come uno. Tengo ahí platicando. Mami, estás chequeando en su casa. ¿Cómo podemos verla? ¿Más falta? Es que son más poquitos. ¿Verdad? Nos tomamos. Esperamos música. Nunca, ¿verdad? Nunca, de veras. En su casa nunca nos sentamos a platicar casi con tu mamá. Sí, platicando ahí en la mesa. La tele. Mami, quita la velita. Chido, puedes quitar la velita. No, por qué. ¿Cómo? Diferente. ¿Cómo manejan los regalos para los niños? ¿Les compran por igual? Sí, siempre, ¿no? Sí. Tratamos de que sea igual. En la familia de Daniel. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? No hacemos intercambio. ¿Qué la hacemos? No, no. Como ya, yo no. Pero sí le he dicho a tu mamá, ¿verdad? Que por qué no hacemos como en mi casa hacemos siempre, cada año. Con mis hermanos. Pero nunca, ¿verdad? No, en mi casa nunca hemos hecho y ni en México nunca hacíamos. Yo no, yo no. Ni sabía yo de eso. ¿Verdad? ¿Hasta acá? Sí, como son costumbres diferentes, muchachas. Sí. Esos están bien riquísimos. Dicen que le diga a tu mamá que se deje grabar más a tus hermanos. Mis hermanos les da pena. Les da pena y como quieran los grabo, pero como hay veces que... No quiero. Que no, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Nunca han tenido pleitos en ir con ambas familias el mismo día? No. No. No, porque siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Ajá. A ver con... ¿A las dos casas? Sí. Daniel, ¿y tú eliges qué llevar? A ver, ¿cómo pusiste esta? Sí. ¿Lóbal al revés? No, 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 no. Así va, por eso. Así. Ajá. Ajá. Dice que qué, cómo elegimos qué llevar para cada casa. ¿Qué andas haciendo llena? Como, sí, como el día del pavo. Mami, sí, Sofía. Como el día del pavo, de la salud, llevamos para las dos casas lo mismo. ¿Verdad? Como, igual, lo más tratamos de ser parejas, de igual. Porque luego no más se pega. Ajá. Dice que por qué hacemos intercambios, que cuánto llevamos haciendo eso. En mi casa, desde siempre, desde que estaba yo y chica, hacemos intercambios. Ponle poquito más aquí. ¿En México hacías intercambios? Sí. ¿Dale suscríbete a nuestro video? Eh, sí, muy bien, Lito. ¿Dale suscríbete a nuestro video? Sí, hacíamos con mi hermana, la que está allá. Y su esposo, mis papás, y pues nomás éramos como cuatro o cinco, pero de todos modos hacíamos como... ¿Quieres una servilleta, Dina? Sí. ¿Por qué no se abre el tapasón? No le hace que éramos poquitos, pero siempre... Las mujeres están ganando. Siempre hacíamos... Siempre ganamos nosotros. Y era cualquier cosa, como no se ocupa que sea caro el regalo. ¿Por qué no pones nacimiento? Tengo una... ¿Dónde está el... Se cayó con eso. Tengo una cimientito. ¿Un talón? Se va a morir. ¿Ya hay más, mamá? Sí, hay más toro. Se mueve muchas más. Tengo uno chiquito ahí, no lo han visto. Pero así como con sus animalitos y toda la cosa, no. Sí, tener uno. ¿Por los animalitos? No. ¿Cuál fue el regalo de Navidad que nunca recibieron? Yo siempre quería una bicicleta. ¿Una bicicleta? Yo también. Yo también. Todavía yo siempre quería... Todavía ni siquiera que sea. Ni que sea. ¿Tú, Daniel, qué querías? ¿Te querías? ¿Eh? No sé. ¿Ninguna moto? Yo desde hace tiempo ni uno, pues, a mí. ¿Una bicicleta? Bicicleta yo sí tenía. Tuve bicicleta desde que tenía... Cuando estaba como Gailín me gané una bicicleta en una rifa. ¿Sí? En la escuela. Mi primera bicicleta. Ah. La más grande me compraron una. ¿Cómo que estén tan rápido? Yo también cuando tenía... Oh, Gailín, te sé ganar una bicicleta. Una bicicleta. Una bicicleta. A mí ya luego me compraron una. En Halloween había una rifa y mi mamá y mi papá me metían en una rifa y me ganaron la bicicleta. Así de grande. Que todavía ni la usa. Mi papá lo agarró y se ganó el bicicleta. ¿Tú lo agarraste más grande, oye? Yo, y de paso... Apenas esta vez que fuimos a México la tiramos a bicicleta. No, no la tiramos, se la regalamos a unos. ¿A unos niños? A unos trabajadores que estaban ahí en la casa de mi papá. Oh, mamá, ahora hemos hecho eso. ¿Eh? Mamá, ¿por qué? A ver. Todo el día se puede. ¿A qué es eso? Ya sé. Mamá, mi mamá es esta parte. Mamá es esta. Es que estuvimos limpiando los cuartitos esos de mi papá y ahí está esa bicicleta. Y les dije a mi papá, sí, niñas, bicicleta, fijá. Y mi papá le dijo a ellos que si no tenían niños que si la querían y uno le dijo que sí, pero no. Me hace que mi Santa Claus estaba más pobre que el tuyo, ¿no? Oh, no. Esta prensa me gusta. ¿Cuál fue su primer arbolito? El de nosotros. Uno blanco, ¿verdad? Mamá, un blanco que mi suegra compró en oferta el día después de Navidad y me los dio. Sí. Y... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo le haces para que Daniel no se enoje por gastar cada año y cambiar el color de los adornos? Pues tenemos una cosa para que cada año va a comprar cosas y luego las meten en esa canasta y luego el otro día. Ya, Chiro, acomódale tú tus cosas. ¿Qué quieres? No compro todo, todo, como muchas cosas vamos almacenando de años pasados, ¿verdad? Sí. Y que si te gusta este... sacar todo el mensurje de cosas. ¿A quién le va a gustar? ¡Mamá, no te pones ninguno! ¿Por qué tú comestas uno? ¡Ella! No importa. ¡Ahí va! A nadie nos gusta, pero... A mí sí. Tienes que hacerlo uno. Si no, nos debemos de hacer Grinch. Grinch. Grinch style. Grinch. Nadie quiere hacer el Grinch. No, ¿quién dijo que las cosas son fáciles? ¿Cómo fue su primera Navidad? ¿Cuándo éramos novios, no? Ajá. ¿Cuándo éramos de qué? ¿Más de novios? Me dio una chamarra. ¡Miricrés! ¡Miricrés! Está bien horrible. ¡Miricrés! 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 Va a decorar las ventanitas, ¿no? Dice que si... Cada quien... ¡Brrr! ¿Qué? ¿Cómo nos sorprendemos con los berralos, Daniel? ¡Miricrés! 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 ¿Qué? ¡Miricrés! 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 Merry Christmas, everybody. Oh, my God. Oh, my God. ¡A mí no va! ¡A mí no va! ¡A mí no va! ¡Feliz Navidad! Dejo. ¿No está muy abajo esto? Sí, verdad. ¡Feliz Navidad! ¡Pero año y felicidad! No sé en qué momento dejó de grabar esto. Que la pregunta era que Daniel cada año me regala una bolsa Gucci. 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 ¿Eh? Gucci, novia. ¿Una Gucci? Gucci, 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 novia. Alguien preguntó que cómo le hacíamos para los regalos. Gucci, novia. Y les digo que no nos regalamos nada. La única vez que nos regalamos... Con tu novio. Con mi novio. Porque ahí sí andaba quedando bien, ¿verdad? Ella nunca más en nuestras vidas volvimos a regalarnos nada. No, como a cada rato como ordeno cosas y así para ti y camino. O para los niños, pero no regalos como especiales, especiales así. Yo me acuerdo que yo de chiquita siempre quería regalo de los reyes magos o así. Y me aseguraba que mi mamá supiera dónde había dejado yo mi zapato. ¿Para qué? Oh, ya me acordé, yo quería unos patines. ¿Unos patines? Ah, yo también quería patines. Yo también. ¿Sí? Yo quiero patines, roller skating. Ay, a mí me gustó roller skating porque me caí como un estrés o doble. ¿Cómo le hacen? Para no emborracharse. ¿Mamá? ¿Usted dónde o cómo? Morré gas para casa. Pues en realidad no tomamos tanto. Tomamos tanto. No tomamos tanto. Ni agua tomamos nosotros. Nada. ¿Cuál ha sido su mejor regalo que les ha traído Santa Claus a ustedes? Mi cámara. No, Dailen tiene una cámara. Y a mí... Cámara de nunca le notó, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Sabes de dónde le está? Sí, también. ¿Cómo estamos en la noche chica? El primer día que me la dio la hace todo el día, ¿verdad? En mi patio caminando por la casa grabando cosas, todo esto, 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 esto. Entonces te pregunto que si lo podemos practicar. Lo que me gustaron las pistolas. ¿Y la moto? ¿La moto? ¿Cuál moto? ¿La que te ve? ¿Li? También me gustó. De Navidad. También me gustó. De Navidad. ¿Y también fue regalo de Navidad o qué fue eso? No, ese no me gustó. Y también me gustó... Lo que... ¿Qué no le gustó? Lo que me... Lo... ¡Ayúdame aquí! Ya se me tiró. Yo también. Ya no me acuerdo. ¿Qué te gustó? ¡Ya no me acuerdo! ¿Qué no les gusta de esta temporada? Que está muy frío. ¿Está muy frío? Ajá. Está muy frío. Yo iba a decir otra. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Sí, me sé. Que... Los niños eran llegados y los hacen llegados, nena. Sí, que hay mucha gente que... Que estas temporadas son tristes, ¿no? Ya está en la parte de atrás. Acá no le pongo el tiempo. ¿Por qué tristes? Porque gente se lee. No eres familiar. Sí. ¿Y por qué en esta temporada? Pues nadie elige cuándo morir se baila. ¿Qué les gusta de esta temporada? ¿Es el carro, papá? Es el mío favorito. Es el favorito de temporada. ¿Qué es el? En este lado está lo peor, pero acá no está bonito. ¿Ya acabamos? Ya acabaron. ¿Les das regalos a todos tus comienzos? ¿Y sus gingerbreads? ¿Todos tienen cosas? No. Hacemos intercambio en mi casa y... Mami, ¿cuáles te van a ganar? Y nomás al que te toca, ¿verdad? Sí. Y de sobrinos, no, nomás les damos a los aijados. No a todos los niños. Nomás a los que son nuestros aijados son muchos como quieran. ¿Y a nuestras crías, quién les da? ¿Nomás Santa Claus? Ajá. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Santa Claus está ahí. Nos gustaría pasar Navidad en México. Ya hemos pasado Navidades en México. Pero se mete como diferente porque les digo que no hacen... Este... ¿Tienes que echarles esto? Entonces se le echen. No hacen allá su familia. ¿Por qué les está quedando más bonita que nosotros? No sé. Ahorita estaba viendo historias de gente de mi pueblo que ya van para allá. Unos ya van llegando. ¿Bolitas de quién? Otros van en camino. Pero como es gente de allá. Como no toda tu familia. Y no hacen nada en tu casa, ¿verdad? ¡Es arbolita! Como ahí... Se me hace a mí triste de ese lado porque casi no... No hacen cosas juntos. Que pueden. ¡Ay, mira! ¡También! Estoy viendo los ricos. ¿No se me tenía como... Ay, no, eso salió bien mal. ¿Mis papás se la pasarán en México? Sí. ¿Por qué siempre... ¿Estás mirando a la avenida? Mira, aquí está otra vez esa que... Esa persona que preguntó que ¿por qué siempre van menos tiempo a la casa de sus suegros? Les digo que no. Pero sí, casi siempre vamos primero allí porque allí es más... Más temprano, ¿verdad? Más tranquilo. Ellos ya se duermen pronto y todo. Ajá, también como se duermen pronto. Y allá con la familia de ella, pues es más fiesta, están tomando música. Sí, Karen. Más tranquilo. Se amanece uno ahí. Con nosotros es más tarde. Lo único que no te gusta de nadie, ¿verdad? Es despertarte muy rápido. Es lo único que no te gusta despertarte muy rápido porque tienes más sueño, ¿verdad? Es cuando en las noches se hacen más largas y los días se hacen más chiquitos. Sí, les regalamos cosas a los niños en Navidad. Sí. Pero juguetes, ¿verdad? Ropa casi no. Ropa casi no. Ropa no. Juguetes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un caballo? Oh, sí, un año, ¿verdad? Porque en YouTube dicen que había unos muchachos que le dio 100.000 juguetes a los niños. Sí, un chico. ¿Eso sería chido o no? No. ¿No era chido? No, yo como pan. ¿Deli, qué está pasando con él? No se va a recopiar. No está a recopiar. Dice alguien que tienen un presupuesto para gastar en Navidad. No. No, pero pues tratar de no gastar tanto. Yo creo que vamos a ir a la garden a agarrar regalos y eso a las tiendas que está un poco más barato. Por el resto no como. Porque les digo, tenemos muchos ahijados y luego los intercambios. Pero es bonito. ¿Saben? Es más bonito dar que recibir. No. ¿Por qué no? Pero su vez es lo mejor. No quiere beberse. ¿Qué es lo mejor? Bueno. Daniel, ¿te gustaría que un día te diga hoy decoramos a tu estilo de Navidad? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo vas a decorar? ¡Eh! Ya sabes. Alguien no va a decorar. Él es el Grinch. Este año no decoramos afuera porque el Grinch no piso. Pero sabes que estaba pensando que nadie decoró. ¿Nadie? ¿Muchos Grinches? El vecino güero no decoró. Estos tampoco ni... Nadie. Nomás los de allá del otro lado de la carretera. Sí, nomás como los de aquí al lado una extensión o... ¿Pero no la prendieron? ¿No la han prendido? ¿Sí? ¿No? No. ¿O sí la han prendido? Sí, no. Alguna que tiene como por la ventana. Pues yo vi que la han puesto, pero no he visto que la prendan. Daniel básicamente es el Grinch. Así que... El Grinch y Grinch y yo también. Seguro Grinch y Grinch. Sí, van a ser las jueces. Van a calificar la casa. Oh, oh. ¿Qué cuál fue? Una Navidad dura. ¿Tú te acuerdas de haber pasado una Navidad dura, Daniel? No, pues... ¿O sí? Como les digo, no era... Yo creo que Dios nos recibía juguetes... Así caros ni nada que yo quisiera buscar. Pero... ¿Que yo quisiera? Sí, pues estaba pobrecito. ¿No? 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 Me sacó y yo a un Navidad no recibía. ¡Ay, mis dedos! Sí, sí, yo también la recibía. Mami, se está cayendo. ¿No te ven? ¡Mis dedos! ¡Mis dedos! Esto, acá hay chiquito, ya se está cayendo. ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Es tu mala vibra! ¡Mira! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! No vas a tomar las dos de aquí. Ok. ¿Papá? ¿Sabes qué? Está bien porque quería ponerle los otros dulces arriba. No, pero esto también va por... Esto también... No te ves por vencida, Dailin. Esto también va por tiempo. Y se acaba de acabar el tiempo. ¿No es cierto? Sí. Dailin, ¿cómo te vas a rajar a la primera? Ándale. Ya sí te caño. Sí, te caño. ¿Eh? Yo sabía que papi iba a ganar. Chócalas, campeón. Ándale, vente. No nos podemos rajar. Ajá. No sabes perder, ¿o qué, Dailin? Nosotros somos los mexicanos. Hasta para perderse necesita gracia. Dailin. Gracias, Dailin. Ya se me olvidó de qué pregunta estaba. ¿Me vas a dejar sola? No, no sé. ¿Ahora no me voy sola? ¡Para! Dailin, tienes que echarle canoas. No todo es ganar en esta vida. A veces como pa necesitas perder. Dailin. ¿Para? No, así. Les voy a ganar. Me quiere hacer perder, pero... ¿Quién? Así no se gana. Está haciendo perder al otro. Pobrelito, ¿por qué no lo dejas? No, no es verdad. Dailin, ¿está ganando? Es que por eso se hacían buenos cimientos desde abajo. Todas las casas tienen que tener buenos cimientos y no se cae. ¡Campión! ¿Por qué no lo dejas a él también? ¿Por qué? Que te ayude a tumbarla, como Dailin a mí. Mucho. ¿Verdad, Lito? Ajá. Soy mexicano, esta es mi bandera. ¿Qué? ¿Cuánto por dónde? Está contento porque no se le ha quedado su casa. Espérate, Chiron, no te muevas, porque ya esto es el final. Para perder. Esta es la presentación. Espérate. Para perder. No muevas, no muevas. Bueno, mi gente. ¡A ganar! Así quedó. Y así nos declaramos ganadores de este concurso. Ya pague, Fabi, no hay que ver. ¡No hay que ver! Y el mexicano nos tiraba. ¡Ven, vieron! ¡Le vas a hablar de qué pena va a hacer! No me importa, dale un rato de esto. Listo. Ganamos. Pones verde en los ojos. Verde en los ojos. No, porque se miren chido. Pues pónselos los dos en uno, ¿cómo? Se van a quedar con uno blanco. Navidad que han disfrutado mucho. Que recuerden algo bonito. ¿Qué navidad? Pues, todavía. ¿Cómo está mi madre? No, creo que ya ahora más con los niños, no. Como que... Sí, en los niños. Como antes, mamás, nosotros. Como el día de Navidad. Eso me gusta, cuando abren ellos sus regalos que les trajo Santa. ¿Cómo fue su primera Navidad de Dailén? De... De Dailén. No, mira, se me vea como que está saliendo. Ajá, sí, se ve bonito. Como AIS, ¿verdad? Sí. El de nosotros se ve más bonito. ¡Sardito! ¿Qué sería? No, no me acuerdo. Ponle aquí el... Ahí sí, en el... Buenas noches. Hola, señoría. Aquí tengo papilita. ¿Dónde? Por el bol de bol. No, te vas por ahí. No, se van a caer. ¿Para cuándo el nombre de la bebé? ¡Sardito! No, no tiene nombre todavía. ¿O sí? ¿Sí? ¿Santito? Lupita. ¿Qué nombre? ¿Sabía más Lupita? No, Santito. ¡Lo sabía! Va a ser la pequeña Lupita. ¿Sí, chico? No, ponle... No, 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 no. ¿No sabes qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sapo! Sapo. No, 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 no. A ver, dale y pone un ojo. ¡Pó, come! Tengo las manos bien pegadas. ¿Sí está grabando? Pregunta a Daniel. Era un rojo blanco. ¿Cuál es el regalo que te ha dado Daniel en una Navidad y que no olvidas y que te ha el único que me dio ese saco qué es lo que más les gusta de esta temporada ya ya comer qué te gusta los regalos me gusta me gusta cuando abrimos los regalos todos como aquí en la o donde sea como el intercambio que me va a dar quien me dio sonrían a la cámara del ente loco para su vez esto lo que está en esto ellos pero bien chile y nuestra casita un chile titito porque no festejaron navidad cuando vinieron a su casa a la casa de daniel en sanján del río si festejamos pero es más no más comida calmada la cosa y no más comemos convivimos ahí y un ratito verdad que no les gusta de la navidad está frío a decir lo mismo que se gasta mucho también no si no gastamos mucho que si decoras la entrada principal de los apartamentos no no decoramos nada comida preferida de toda la familia papas y chiquen naves de la familia de toda la familia de toda la familia los tamalitos no de toda la familia ¿cuándo los dos tienen más espíritu navideño? yo yo no ok no Daniel es muy green chile green chile green chile green chile pan sabes que me acabo de dar cuenta de él? que no decoramos atrás ellos tampoco si pues si me traigo ropa también o juguetillos que es una pelota que es unos carritos esos de plástico y toritos ya de más grande ya ¿no? ¿toritos? ¿toritos? ¿chiquitos? ¿chiquitos? de juguetes ¿toritos? ¿qué son? ¡toritos! juguetes, vaquitas y caballitos y ¿qué son? ¡terricucos! ¡terricucos! ¡ja ja ja! ya terminamos ¿no? nosotros tenemos ok ya acabamos ¿ves? te dije que no nos rindiéramos ¿ves? está bonito ah, todavía no acabamos ¿dónde pasarán la navidad? pues en las dos casas de nuestra familia oh no la navidad va a ser aquí ajá va a ser aquí entonces a lo mejor vienen todos van a venir aquí Y a lo mejor Vienen sus papás Ya llegó Algo chistoso que te haya pasado Navidad Cuando te caíste ahí afuera La nieve Yo ¿Qué le dije yo? ¿Saben qué? Estaría chido pasar una Navidad Como en una cabaña allá en Colorado Una Navidad rentaron la casa y no Ajá, pero pues nomás fue como Una noche Como si fuera como dos días Seguidos, como es Como chido, como haríamos juegos Como cuando hemos ido a Colorado, ¿te acuerdas? Da el que quiere No hace que tiene Dijo mi papá ¿Verdad? No, ahorita les vamos a enseñar Ya acabamos ¿Cuántos hijos más quieren tener? Dos 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 más aparte de la que viene Dos Una niña Papi ¿Quién elige la decoración? ¿Los dos o solo Lupita? ¡Yo! ¡Yo! No, como le platico a Daniel y... Yo nomás dije que sí Pero si te gusta o no Como siempre le gusta Siempre le gusta Es para que mi árbol de Navidad No se venga del lado Con la estrella de la punta Sí, porque el de nosotros está igual Está el ángel labiado Se me ocurre que le pueda uno poner un palo o como un pedazo de varilla o algo ¿Desde abajo? Sí, ajá, algo largo que se atore o medio amarrar o no sé Que quede derecho arriba Yo lo podría hacer pero... Quiero evitar la fatiga Estábamos viendo uno que estaba decorando Estaba poniéndose y se había subido Arriba de la mesa puso una silla Para subirse a poner el ángel arriba Y estaba gordito Y se quebró la pinche mesa Y se cayó así Y se cayó él y tumbó todo el árbol ¿Qué cocinarás en esta Navidad? Vamos a hacer... Birria ¡Ah, se pica, se pica! Pero cada quien va a traer algo, ¿no? Sí Y nosotros vamos a... A ofrecerle birria Su primer adorno de Navidad que compraron juntos ¿Nuestro árbol de Navidad? Primer adorno ¿Qué compramos? ¿Unas luces o qué? ¿O cosas de esas? O moñitos del dólar Nuestro primer árbol, el blanco ¿Tú crees que lo decoramos rojo? Y era... Todo era de la tienda del dólar O sea, nos tomamos unas fotos ahí, ¿se acuerdan? Nuestro arbolote Como a veces alguien hace todo y ya luego le repartemos el bill Como en mi casa, ¿verdad? O cada quien trae algo ¿Cómo es de ese peso? O... ¿Sí? ¿Cómo vas a ver? ¿Nomás eso no? Ya sea que lo hacen o lo compran y... La casa es de... Costre Con mi suegra siempre tu mamá es la que... Papi, soy un mono Hace todo, ¿verdad? Soy un mono, mira Sí Sí Sí, ella siempre cocina algo y ya nomás llevamos algún postre o... Así, ¿no? Ajá Evidentemente nosotros fuimos los ganadores No es delante No es delante Nada más que el fin Trae Ajá Vamos a ganar ¿Eh? Sí Tienes un cochinero Tiene el radio un cochinero Más de la cámara para acá mejor Ok A ver Miren, yo no sé cómo esto les queda tan bonito Si Obvio, no sale igual Esta es la de Nosotras, ahí en el cochinero Que hicimos en la mesa Esta es mía y de Dailin A pesar de todo, salimos adelante Empezamos otra vez Desde cero, eso importa mucho No creo que amanezcan Pienes a casa No, si te levantas de la noche y le das un Rancador, ¿no? Ahora, esta es la de Danielitos Está bonita, me sorprendieron La verdad Pero me gusta más la de nosotras Ok ¿Sí te gustó o no? Sí, algunas cosas ¿Cómo qué? Como esta entrada A mí no me gusta porque como monos iba a caer Me dicen que abrieron como cosas ahí el techo Pero esa entrada nosotros la podemos hacer bien fácil, mira Así no era Cheaters Eso no era, ¿verdad, mam? No se van a copiar Y ya con eso les ganamos Porque nomás la entrada Era Y me gustaron tus luces de arriba Esa es la tuya chica La mía, la mía Digan el que ganó Yo digo que ya y más ganamos Yo digo que ya gané Pues bueno muchachas, espero y se distrayeran con nosotros un ratito, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Vamos a limpiar esto ¿Puedo morderle? ¡Se me vena! No está dura Yo creo que morderle a este comida ¿Eres tú? ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!